Estamos analizando, porque vemos el parado de Tigres, y si tú agarras, puedes hacer un equipo de 11 mexicanos, de Rayados igual, más competitivo que Chivas. Entonces la pregunta era, ¿creen que Tigres o Rayados tienen el mejor 11 de mexicanos en todo? Totalmente. Toda la liga. Toda la liga. Totalmente. Tigres, además, juventud. No nada más es tener el mejor 11, tiene mucha juventud dentro de ese 11. O sea, es un plus más. ¿Tienen centro delantero, compadre? Chivas es la mentira más grande del fútbol mexicano. De acuerdo. Estaba jugando Cotwell en la selección de Estados Unidos el sábado pasado. Pero vende, Chivas vende. Esa es una mentira, eso ya se acabó. Con el dinero que tienen Monterrey y Tigres, pues, ¿qué le deja? Chivas nomás va a comprar mexicanos. Y los mejores no los traemos. Pero ya, eso de que Chivas es mexicanos, ya no... Pues, eso es bronca de ellos. Ahorita Tigres o Rayados tienen mejor. Pero fíjate, una cosa muy interesante. Mientras que Tigres trae a mexicanos en su delantera, Monterrey trae extranjeros a su delantera. Así es. Pero, ¿cuál? ¿Iñaki y Ibañez son top ten? No, no, pero fíjate lo que trajo. Esa es la pregunta, Memo. Trajo a este Diego, trajo a Ociel, trajo a Chelo, trajo a Córdoba, trajo a Lainez. O sea, puro mexicano, Chavito, a la delantera. Y Monterrey trajo a Canales, a Oliver, a ahora este... Intentó a Pineda. Ah, a Brandon. A Brandon. O sea, a Campos. O Campos. Toda la defensa de Rayados es mexicana. Bueno, Tecate es mexicana. La defensa de Rayados es mexicana. El año pasado, la base de Rayados era mexicana. Ah, Tecate y Aos. Entre Arteaga, o sea, hay mucho defensa mexicano de Rayados. El año pasado también. Montes, Johan Vázquez era de Rayados. Los dos. Moreno, que me da pena decirlo. Pero tienes razón, Chuy. Tienes a Gallardo. Tienes a Gallardo. Oye, Juan, yo sí quiero darle un espacio a... Va a haber un... Bueno, una... ¿Cómo decirlo? Una reapareción. Una reapareción. Una reapareción. De viernes. ¿De quién? Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán. ¡Hambre! ¡Bájate! ¡Encá, Nahuel! ¡Omá, Nahuel! ¡A ver, Payasito Nahuel! A ver, Payasito Nahuel, que metas otro enlace. Ya quisiera ser un payaso de eso. Lo único que tengo miedo sí es de Antuna. Por un payaso chillón. Antuna, las últimas tres veces que ha ido, una con Chivas y dos con Cruz Azul, nos ha puesto un soberano baile en el BBVA y nos ha metido dos o tres goles. Es lo único. Ahora el 14 de octubre ahí va a estar. Antuna, Antuna, ahí te los encargo y te vamos a sumar los cinco que ya les atascaste. Te voy a decir una cosa. La semifinal pasada la perdimos por Brandon Vázquez en el primer juego. Por Gallardo. No. Gallardo. Bueno, porque fue el último... La última jugada... La última jugada en el Azteca fue Gallardo. Pero en el minuto 25... No, no, contra Cruz Azul fue Gallardo. Escúchame. Aquí en el BBVA falló a 10 centímetros dos Brandon Vázquez. ¿No te acuerdas de esas? Claro. No, no, nomás la última. Oye, y la que voló adentro de la área chica. Señores, no. Yo no les compro porque creo que es una voz unánime de que este muchacho que acaba de llegar, Antuna, es una gran contratación. Así es, Extremo. Es bueno, es bueno. No es la gran... No es la bomba. Eso no es. No es la bomba. Es una gran contratación. La diferencia de él y este muchacho que se fue... Muñones. No. Jürgen. Jürgen. Dab. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Los centros... No sabes entrar al muchacho. Exacto. Ya lo vamos a hacer. No sabes entrar al muchacho. Lo vamos a pulir. Es una cosa. Era la estrella de un no tan buen Cruz Azul. Sí, no. Y de Chivas también. Y fue campeón goleador. Y este último año mejoró en goleo, mejoró en pases para gol, mejoró en lo colectivo y pues te lo traes. Vamos a ver. Vamos a ver. Es más... Sí, está en su top. Lalo, ¿qué le duele a Tigres? ¿Qué le duele? Ya con la llegada de Andalucía. Yo sí les voy a decir... Y con el regreso de Nahuel, ¿qué? Los centrales. La defensa central. Nada más le digo. Pero ya también tienes... Vas a trabajar en ello. Tienes que trabajar... ¿Vas a dejar esa misma? ¿Qué más? Es muy probable. Muy probable. Ya llegó Pereira. Llegó Pereira. Pero no, no. Se va a quedar, pero no es titular. No, Tigres está... No, pero vas a tener ahí. Mira, que los ponga a competir. Y el... Ahora sí, señores. Pagnovi, sabes que yo no tengo compromiso la otra vez que eres la titularidad. Yo nomás quisiera decir una cosa de Tigres. ¿Qué no me gusta de Tigres de este bielco? A ver. Que a veces le deja el balón al rival y eso para mí es muy peligroso. O sea, si tienes la capacidad, tienes la media cancha, tienes la forma de sobrellevar un partido... Ve sobre él. Ve sobre él. Y a veces lo deja. Solo manejo ese tiempo. Empiezas a que vente, vente, ahorita te agarro. Pero es mucho tiempo. ¿Cómo ganó Tigres a Chivas? Ganando 2-0. Iba ganando Chivas 2-0 con Pagnovi. Y sacó a los tres, a los tres delanteros, te lo sacó. Y ahí Tigres le dio la vuelta. Ahorita todo va bien, compadre. Ahorita Tigres no necesita nada. Remodelar sus baños nada más. No necesita nada. Necesito, por favor, échame esa cámara. La verdad. Es una aventura. No, te voy a decir como dice mi compadre Lalo. Échame esa cámara. Si tú no vayas, güey. Oiga, no vayas. Mira. Yo digo que les pido en la zona de golf, solo en los baños, que le pongan el hielito porque ya hacían figuritas. Ahí te va. 10 segundos. Recorten esto y pónganselo a Canales, a Oliver Torres y a Lucas Ocampo. Por favor, en el clásico no quiero que pierdan. Y si pierden, pártansela. Y en la oficina se hagan algo. No, quítenoslo de pechos fríos. Por favor, por favor. Espérame, espérame. Llévenselos. El último clásico sí se la partieron. En el 3-3. El cabezazo al final de... Verterame. De Verterame. Tenían a Tigres a Pañagua atrás. Ojalá lo vuelvan a poder hacer. Vamos a ver. Cuando Tigre... Pero no es el mismo Tigres. ¿Cuándo es el clásico? Esa pasión que defiendes al equipo de Monterrey, lo quieres. Te admiro. Pero cuando vas siempre con boleto de gorra, de cortesía... Tengo amigos, Francisco. Lo tengo, Francisco Rodríguez. Gracias, Francisco. No puedes exigir a ese extremo. Va de gorrita. Va de gorrita. Va de gorra. A de cachucha. Me invita a mi amigo. Me invita a mi amigo Francisco Rodríguez. Sin beberé, pues... Miento, Napo. Miento, Napo, me invita. No, yo no tengo abono porque... Ya ves. Me dice, compadre, no lo compres. Tener un amigo así o ser un amigo así. ¿Se le llama amigo? Amigazo. Bueno, hay unos que dicen de esos verdes que andaban volando así. ¡Epa! Volviendo un poquito, yo creo que Tigres sí necesita defensa. Necesitas dejarte de... A lo mejor saca su nivel. Tienes que ponerte a trabajar en la defensa. Creo que Joaquín... No lo hemos visto a fondo, no lo hemos visto bien. Joaquín. No te puedo asegurar que sea un... Joaquín. ¿Cómo se llama? Joaquín. Una mejoría a lo que fue o a lo que es Samir. Samir. Pero yo creo que sigue teniendo defensas mexicanas que... A mí Diego Reyes no me gusta. Angulo está en un nivel muy bueno. Angulo es central. Está en un nivel muy bueno. A ver, ¿cuántos días faltan para el Clásico, Chuy? Ahí te va. Es el 19 de octubre. A las 9.10 de la noche, estadio BBVA. 42. ¿19 o 14? 19. 19. 10. 9.10 de la noche. 19 de octubre, sábado. 19 de octubre.